Francisco, para comentarle un poco a la gente, es guionista y productor cinematográfico argentino y hoy lo tenemos acá porque queremos charlar un poco sobre lo que ha sucedido en estos días sobre que el gobierno oficializó el cierre del Inca. Pero primero, Francisco, queremos consultarte cómo estás. Qué pregunta. Como para empezar, ¿no? Muy preocupado, muy triste, lo que estamos viviendo es, bueno, estamos hablando de nuestro trabajo, estamos hablando del trabajo de decenas de miles de familias, estamos hablando de las escuelas de cine, yo estoy en San Juan en este momento, en la NER Cuyo, que es la escuela que forma a los futuros cineastas de la provincia, un proyecto realmente muy interesante porque permite que cientos de jóvenes que no tenían la posibilidad de ir a Buenos Aires o a Córdoba o no tenían el deseo de mantenerse en su provincia puedan estar acá y contar historias de San Juan, con técnicos sanjuaninos. Bueno, todo eso está en riesgo y ya lo estamos viviendo y sufriendo, digamos, porque hace meses que el Inca no está cumpliendo con sus compromisos y eso hace que miles de familias no estamos pudiendo realizar nuestro trabajo. Así que la respuesta es angustiadas. Me imagino, es terrible la situación. Igual, Francisco, te queríamos preguntar, estás hace unos días acá en San Juan, contanos un poco qué actividades has estado realizando, si participaste de lo que fue la marcha del día martes, contanos un poco sobre eso. Sí, bueno, yo estoy dando clases, doy clases en la materia de realización de primer año y también por las mañanas estamos filmando un proyecto de película con egresados de la escuela. Un proyecto que cuento un poco, esto que yo les estaba contando recién, cómo a partir de la apertura de la escuela de cine aquí en San Juan, jóvenes hijos de campesinos, de trabajadores y de la ciudad, e incluso gente de otras provincias, de San Luis y de Mendoza, vinieron a estudiar cine acá, estamos contando un poco. Así que vine por eso y sí, el martes tuvimos clase, pero de todas formas hubo un compromiso de los chicos de venir antes para no perder horas de clase y después nos fuimos todos a la movilización, que me pareció increíble, no solo por la cantidad de gente que había, sino también se sintió un clima de compromiso, un clima muy emotivo. La verdad fue muy emotivo la movilización. Bien Francisco, bueno, por ahí para la gente que no sabe mucho sobre cine, y si les podés explicar vos desde el lado de protagonista, como productor cinematográfico y que estás relacionado con todo lo que tiene que ver con nuestro cine argentino, ¿le podés comentar de qué se trata el Inca y cuál es la importancia del Inca en nuestra sociedad? El principal rol del Inca es el fomento del cine nacional. ¿Qué quiere decir esto? El impulso de la producción de películas, de la distribución y exhibición, la conservación del cine nacional, de nuestro acervo cultural, esa es la principal función del Inca. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace a partir de uno, por ejemplo, quiere filmar una película? Porque se han dicho tantas cosas. Está bueno que me hayas preguntado esto. Uno presenta un proyecto, un proyecto muy sólido, con 200 páginas donde está el guión, donde está el presupuesto, donde explica cómo la va a filmar, donde explica dónde va a sacar los recursos, además de los recursos que puede dar el Inca. Y ese proyecto es evaluado por un comité independiente. Quizás algunos escucharon esto de que si no estás de acuerdo políticamente, el Inca no te apoya los proyectos. Entonces es una fantasía que no tiene nada que ver con la realidad, porque son comités independientes de personas que tienen que ver con el hacer cinematográfico, que provienen de distintos lugares, con distintas formas de pensar, con distintos gustos cinematográficos, que básicamente lo que intentan hacer es analizar lo más objetivamente posible un proyecto en función de sus cualidades cinematográficas, más allá del gusto que pueda tener esa persona del comité. Si el Inca le da el interés, eso implica un subsidio, y acá viene otro tema, ¿no? Esta idea de que el Inca no puede existir más porque hay otros problemas económicos. Nosotros conocemos perfectamente los problemas económicos. La confusión que existe es de dónde vienen los recursos del Inca. Los recursos del Inca no vienen de... No es plata que va a ir para educación, para salud, para hospitales. No es plata que viene de la propia dinámica del cine. ¿Por qué sucede esto? Es porque cada vez que nosotros compramos una entrada de cine, la mitad del IVA va hacia el fomento cinematográfico. Es decir, que se retroalimenta. La misma producción de cine y su distribución genera los recursos para que ese fondo de fomento cinematográfico tenga los recursos para subsidiar las películas. Es un círculo virtuoso que viene funcionando perfectamente. Imagínense que esta ley fue reformada, y la ley que nos rige ahora fue reformada en el año 94, durante el menemismo. No estamos hablando de una ley que fue hecha durante un gobierno progresista. No, no, fue hecha durante el menemismo. Entonces, que es el ídolo de nuestro presidente. Entonces, lo que quiero decir, nosotros no le sacamos la comida a nadie, nosotros no le sacamos los recursos a ningún hospital, nosotros generamos nuestro propio recurso con nuestra actividad. Entonces, lo que esto me hace pensar, es que en definitiva, lo que está detrás de esta persecución y este odio al Inca que tienen desde el gobierno y que intentan generar e inocular en la sociedad, tiene que ver con una cuestión ideológica. Lo que no quieren son las películas argentinas que reflejan distintas realidades. En absoluto. Pero siento que lo que hay es una cuestión más vinculada hacia la libertad de expresión. Estoy viendo las imágenes que están mostrando y todo me hace sentido. Lo que acá se habla mucho de libertad, pero en definitiva, pareciera que la única libertad que se quiere impulsar es la de los mercados, la de las empresas, pero no la libertad de las personas a expresarse. Bien, Francisco. Tengo una consulta. ¿Vos creés entonces que esto es directamente un ataque a la cultura en general, a toda la nación argentina? No tengo duda de que es eso. No tengo duda de que es eso porque no es una cuestión económica. Porque al revés, el cine genera recursos. Yo, por ejemplo, ahora estoy produciendo una película y yo tengo fondos de Brasil, de Francia y de Suiza. Eso quiere decir que son fondos dólares que van a ingresar al país a partir de la producción de cine. Pero lo que está sucediendo ahora es como el proyecto este que estoy hablando tiene también el interés del Inca. Pero como está todo paralizado, no puedo obtener los recursos del Inca y entonces esos dólares que iban a ingresar tampoco van a ingresar. Entonces, a través del Inca y la producción de cine generamos recursos, generamos trabajo. Y no solo trabajo a guionistas, productores, actores. No, estamos hablando de gente que hace catering, seguridad, transporte, camiones para transportar los equipos, alojamientos. Bueno, un montón de cosas que va moviendo la industria audiovisual. Todo eso queda paralizado. Y esos son recursos que mueven la economía. Entonces, no tengo duda que es una tasa la cultura, porque la cultura lo que intenta hacer es expresar los sentimientos humanos, a veces visibilizar esas injusticias. Bueno, es eso. Es una persona que está en el poder ejecutivo que le cuesta mucho escuchar voces disidentes. Lo vemos en todo momento, ¿no? Se pone nervioso, grita, insulta. Insulta, no sé, a Melconian, que podría ser alguien que tiene ideas parecidas. Bueno, imagínense con la cultura. Intenta silenciar a los gritos todo aquello que no puede controlar. Y la cultura es difícil de controlar. Y es eso lo que están haciendo. En absoluto, Francisco. Bien. Y qué importante lo que aclarabas recién de los fondos que se utilizan para el Inca, porque corre mucha información sobre cómo está financiado esto. Y es, como decías vos, totalmente autogestivo. Y está bueno como derribar eso que se cree socialmente que es con la plata de todos. Y no es así realmente, sino que tienen una estructura de hace varios años que existe y tienen su forma de llevar adelante todos estos proyectos. Y, como decías vos, es un ataque totalmente a lo que es lo cultural. Porque, por ejemplo, también te queríamos preguntar cuál es la situación acá de NERC. ¿Qué es lo que influye también en los estudiantes de la escuela de cine que también se ve amenazado? También este lugar que hace poco tiempo existe y ya está corriendo mucha desfinanciación. Es lo que vos decís, la desfinanciación. Eso repercute, por ejemplo, en que los docentes... Es así. El proyecto a mediano plato es que acá se formen profesionales que puedan después ser los docentes. Eso es lo que todos deseamos. Pero todavía no hay formada una industria. Se está formando. Es muy loco. Yo vengo todos los años y cómo va creciendo. Cómo empiezo a ver agresados que empiezan a tener proyectos propios, que cuentan historias de la provincia. Es realmente conmovedor y hermoso. Pero no está todavía armado a tal punto como para que puedan empezar a formar a la nueva generación. Es un proceso que se va a ir dando, naturalmente. Entonces viajamos docentes de Córdoba, de Bursa, de Aires, de San Luis a veces. Y hoy en día, el Inca garantizaba nuestros pasajes para poder viajar y la provincia se hacía cargo del alojamiento. Bueno, esos pasajes ya no existen más. Yo estoy acá porque me conmueve, me emociona, digamos, porque yo quiero mucho esta escuela. Yo me pago el pasaje en micro y vine acá porque siento que es una forma de resistencia. Pero bueno, es algo extraordinario que no lo voy a poder hacer siempre, lógicamente, porque yo vivo también de esto y las clases se están dando de manera virtual. Y es obvio. Ahora estamos viendo imágenes de un rodaje. Yo doy clases también dando prácticas de rodaje y eso, ¿cómo lo hacemos virtualmente? No se puede. En absoluto. Entonces, lo que está bajando mucho es la calidad educativa en estas nuevas generaciones. Eso es lo más concreto, digamos, que está ocurriendo hoy. Bueno, muy bien, Francisco. Te agradecemos por tu tiempo, por el testimonio que nos has podido brindar acá en el programa y a toda la comunidad. Y esperamos también que se puedan haber sacado algunas personas ciertas dudas que se vienen dando hoy en día. Como decíamos, que se ponen en tela de juicio el tema del financiamiento, de qué se hace y qué no. Bueno, creo que realmente lo pudiste dejar bien claro a este tema de interés nacional. Te agradecemos nuevamente, Francisco, y esperemos que la situación pueda mejorar para cada uno de ustedes, quienes son quienes impulsan la cultura desde el lado del cine argentino. Te agradezco mucho. Y tal cual como decís vos, el cine no le saca la comida a nadie. Al revés, ayuda a que mucha gente pueda comer, pagar el alquiler y vivir una viadera.